Vamos, mirá. Acaba de salir. Guau. Impresionante. Hermoso, Julián. Mirá qué imagen. Histórico. Y ahora, después de él, voy a decir cómo está. Físicamente, hace mucho que no fuera. Vamos a hablar. Mirá cómo libera a Alain Condor en Vallecito. Qué cosa hermosa. Hermoso, histórico para nosotros, para el 7, en vivo ahí. Y sentí el aplauso. Aplausos de la gente. No, es que es increíble. Es increíble. Qué bonito, Julián. Realmente increíble. Bueno, ¿qué sentiste ahí en el momento? Qué hermosura. No, es divino. Una emoción súper profunda. Quiero hablar con los libros. Bueno, ¿qué sentís cuando lo ves volar? Mi mucha plenitud, porque lo hemos tenido ahí cerca. Nada, es mucha. Estás emocionado, de verdad. Tu nombre, porque me dije, vos sos guardaparca, ¿hace cuánto? Cuarenta y seis. ¡Dondor! Ahí le están hablando. ¡Gran condor! Argentina, te saluda. La fuerza que se levanta. ¡Vuela alto, Neuquete! ¡Gran condor! ¿Escuchan lo que le dicen? Sí. Bueno, ¿qué significa para vos esto? Y para mí hoy día una bendición. Una bendición porque dejé cuarenta y seis años, empecé como una salida laboral y como siempre le digo a los guardaparques nuevos, dejesen llevar y abran el corazón, la mente porque se enamora uno de esto porque se da cuenta que cada uno tiene su misión. Y nuestra misión es conectarnos con esto para dar conciencia a los demás, a los niños. Qué hermoso, quiero permiso, quiero, mirá la Mimi, quiero sacarle dos palabritas. Qué bonito, Juliana. Mimi querida, estás en un éxtasis. Allá está, claro, lo estás viendo. Bueno, contame, ¿qué significa esto para vos, para el pueblo huarpe? Bueno, estoy muy emocionada. Muy emocionada. Este, no sé cuántas ceremonias o cuántas liberaciones, espero que no, no más, porque estuvo intoxicado y bueno. Bueno, pero ahora está volando y se está juntando porque hay dos que vienen a ese encuentro. Sí, allá está y todos vienen a buscarla. Este, es la danza de ella. Estoy feliz porque nos ha acompañado mucha gente con mucho respeto, con mucho amor y eso para nosotros es muy importante. Chicos, es hermoso. Respeto y amor, qué lindas palabras, hermosas. Niños y cielos. Señorita, venga para acá, las dos vengan. ¿Qué les pareció? Está bonito. ¿Vieron cómo voló? Sí. ¿Vieron que hizo dos veces, movió la ala y ya llegó a la montaña? Sí, yo también vi. ¿Te gustó? Sí. Si le podés saludar, ¿qué le dirías a Newek? Se llama así. Sí, Newek se llama, mira, ahí te digo, se llama Newek. Qué bonita. No, Neuketec. Neuketec, ¿sabes qué significa ojos de fuego? Porque tiene los ojos rojos. De tanto ver pantallas como ustedes. No, mentira. Ahí está. Ahí hay tres ahora. Hay cuatro, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo que está un poco más acá de ella es... Y ahora no los reconozco porque están muy lejos, pero se han juntado y eso me encanta. Esa era una madre. Ah, ¿y quizás estarán los hijos? No. ¿No? ¿Por qué? Era una madre y yo sé de los animales. Ah, era la madre. Bueno, ¿les gustó? No. ¿No te gustó? No te hacía. Ah, digo, bueno, quizás no le gustó nada. Un chiste, un chiste dice. ¿Qué les puedo decir así? ¿Está Jennifer ahí? ¿Está Jennifer? Hermoso, hermoso. Preguntale, a ver... ¿Qué es que era ese condón o lo atraparon? ¿Cómo, Sergio? No, no, hablar con Jennifer, el tema de los animales, el tema del envenenamiento, cómo denunciarlo, cómo se trabaja en la justicia cuando aparecen los cóndores mal heridos en distintos lugares, la labor de Cuyunche. Claro, y la gran tarea es eso, lo que hacen ellos para recuperar a cada uno de estos animales. Hay una tarea detrás que es fabulosa, que es para aplaudir y aplaudir. Bueno, primero, la gente se emociona, llora, porque una cosa es ver la naturaleza por televisión y otra cosa es casi que la podés tocar, además vos tenías miedo de que no volara, voló rapidísimo. Sí, sí, no dio tiempo ni a que, bueno, otras veces están, van bien, un rato, pero esta se ve que tenía ganas de irse y bueno, está... Ahora lo que veo que otros cóndores van y como que la buscan, van a su encuentro. Siempre nos pasa que dos, tres, cuatro vienen a recibirla, siempre, eso ocurre siempre. ¿Se comunicarán de alguna manera? ¿Sabrán que algo le pasó? No, ven muy bien y como son animales gregarios, seguramente se conocen, se conocen porque siempre se juntan a dormir, a comer, en algún momento se conocen, así que sí, sí, bueno. Cebos tóxicos los ponen los pobladores, generalmente para matar al puma, ¿qué se puede hacer para esto? Hay los guardaparques que insisten mucho, hablan mucho, pero algunos puesteros los siguen usando. Sí, nosotros necesitamos que se apruebe una ley que tiene media sanción acá, en Mendoza, en la Cámara de Diputados, que es la modificación de un artículo por el cual se haría la receta agronómica, eso le da trazabilidad al agrotóxico, entonces sabemos lo que pasa, desde que sale hasta que llega a las últimas manos que lo compran. Es fundamental, por favor, que se apruebe esa ley que tiene media sanción. ¿Qué usa el puestero para intoxicar la carne? Lo que más se utiliza acá en Mendoza y en general es el carbofurán, que es un agrotóxico que se utiliza para preparar el suelo para la papa y para el ajo. Es muy venenoso. Es muy venenoso, vos lo puedes respirar, lo puedes tocar y quedas ahí. De hecho, cuando fue lo de los molles, los 34 cóndores, comieron y quedaron ahí, porque no alcanzás a dar tres pasos. Entonces eso queda contaminando el suelo, el aire, el agua, no se degrada, queda ahí, se biomagnifica en las cadenas tróficas. Entonces, bueno, por un lado agrotóxicos y por otro, también en la otra problemática del cóndor, que es la contaminación por plomo, que ha hecho que hoy sea una especie amenazada en la categorización argentina. ¿Cómo le llega el plomo? El plomo llega con las presas que come, todavía estoy, perdón, las presas que come, animal muerto que quedó con perdigones de plomo y come el animal con el perdigón. Y también por disparos. El último cóndor que encontraron muerto tenía 14 perdigones de alguien que le disparó hace un mes, dos meses, tres meses, se intoxicó y se murió. Pero algunos se pueden encontrar y otros, que fue el caso de él, no se encontró. Bueno, vamos a cerrar. Gracias por esta invitación, ha sido muy emocionante. Y el silencio y el respeto de la gente, creo que es una hermosa forma de educar, trayendo a los niños. Los niños estaban maravillados. Sí, sí, eso no falla nunca. El respeto que tiene la gente cuando le pedimos silencio, es silencio. Vos viste que no volaba una mosca, solamente voló Neuquetech, y ahí sí, después ya la descargamos. Y agradecerles a ustedes, porque creo que es la primera vez que se hace una transmisión en vivo. Es la primera vez, así que agradecerle ahí a la producción de Canal 7, que están siempre acompañándonos y acompañando estos eventos, que además son tan educativos y tan informativos. Absolutamente, le hemos estado como media hora al aire, y además mi mío nos dijo cosas maravillosas. Sí, Sergio, querido. Bueno, mucho tuvo que ver en todo esto Sergio y María, por supuesto, Carlos Cortés, el gerente de noticias. Sergio y María, claro, y Carlito Cortés. Hasta tarde con Jennifer Ibarra, hablando hasta creo que la medianoche, para coordinar todo y que saliera de esta manera con el equipo de ustedes, con vos y con Bache, así que bueno, excelente laburo. Seña para Cóndor, Kuntur Calpa, fuerza del Cóndor para todos. Muchas gracias.